Muy buenas, Richie. Buenas, ¿qué tal? Aquí andamos, andamos por aquí. Pues nada, estaba diciendo aquí a los oyentes que vamos a entrevistar al presidente de la Asociación Cultural Roquera de Alpera, organizadora del evento que se va a celebrar el 4 de marzo. ¿En dónde, Richie? Es en Alpera, en Alpera, un pueblecito pequeño de Albacete, aquí por la comarca de Almanza, la de Almanza, y eso pues el sábado 4 de marzo haremos ahí un buen festival con muchos grupos y ahí es la buena velada. Ajá, ¿el lugar? En el recinto ferial. Es el recinto ferial de Alpera, que está, nada más entrar al pueblo, la primera calle principal, nada más entrar, tiene fácil acceso y hay muchos sitios para aparcar y todo eso, que está bastante bien situado. Y va a ser en una carpa cerrada, por si hace frío o lo que sea, que se va a poder celebrar, por el tiempo no va a haber inconveniente. O sea, sé que vamos a estar calentitos ahí adentro. Sí, sí, se va a estar de puta madre, la carpa está cerrada por todos lados y la verdad que está muy bien, va a estar muy bien. Oye, he escuchado, porque el que quiera venirse antes de las 3, ¿no?, que se empiezan a abrir los locales, o sea, ¿verdad? Sí. He escuchado que había una comidica, ¿no? Sí, claro, todos los grupos vamos a hacer una comida y bueno, abriremos las puertas a la hora de comer a las 2 y haremos gazpacho, manchego, viudo, para la gente que no come carne y todo eso, que pueda venir todo el mundo y haremos también algo de carne frita, un montón y bueno, pues a precios populares y está invitado a todo el mundo quien quiera hacer casa de comer, ya va a estar abierto aquello, que no hay ningún problema, estarán ya los grupos, vendrán todos los grupos, habrá algún grupo que pruebe, bueno, que ya habrá movimiento, a partir de la hora de comer ya hay movimiento. O sea, sé que lo que me estás diciendo es que si yo, por ejemplo, salgo a la 1, porque yo vivo en Murcia y llego allí y ya tengo ya para comer, que no me tengo que preocupar en comer, pero además, además, Richi, puedo hablar incluso con, si es que me lo permite algún grupo, puedo hablar hasta con los grupos, echarme alguna fotito, ¿no? Claro, 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 sí, sí, allí podemos estar, vamos a estar entre los grupos, la peña, que va a ser algo, yo qué sé, muy casero, que no hasta los grupos por un lado vamos a estar todos juntos allí. ¿Y cuándo empezarán los grupos a tocar? Pues empezarán a las 4 de la tarde, empezarán a respirar andamiento y luego ya, pues sucesivamente, hasta que termine el último, porque tenemos un horario establecido, pero ya sabemos que los conciertos, pues entre los cambios y todo, pues no sabemos tampoco calcular, pero más o menos a las 4 ya empezará, con así toda la peña ya come bien, ahí a gusto, se echa la cerveza después de comer, que estamos también en familia y a empezar la fiesta ya bien desde la tarde. Pinta, pinta muy bien, eso está claro, pinta muy, muy bien. Oye, quería preguntarte una cosa sobre la asociación, ¿cómo nace esta asociación? Pues nada, desde hace muchos años hacíamos, nos juntábamos, bueno, con los coloreajes que nos juntábamos, nos íbamos para allí de conciertos, para otro lado, siempre nos ha gustado el rock, el punk y a todos los conciertos, festivales, pues íbamos. Y ya de tener tantos amigos, pues cuando nació la hija de uno de los que empezó esto, pues se hizo una fiesta en una casa en el campo y vinieron dos grupos a tocar y ya seguimos a otro año siguiente y vinieron, otros grupos de colegas, otro año venían otros, hacíamos la fiesta y ya lo hacíamos en un albergue que es un parque natural que hay aquí en el pueblo, la mejorada, ya se empezó a llamar mejorada rock y pues, y siempre eran grupos de amigos, siempre venían fiestas de grupos de amigos, que por la bebida, comida y algo de gasofa y poco nos apañábamos, dejábamos unos instrumentos, otro, otro, montábamos el sonido en plan amigos, dejándonos todos cada uno nuestras cosas y lo que pasa es que ya no sé si fue 2016, 2017, pues ya lo dejamos y tal, se paró un poco todo y ya este año nos volvimos a juntar, se hizo un mejorada pero no fue como la esencia de otras veces porque no se fue en el mismo lugar y todo eso y ya este año hicimos una asociación para, ya que no podemos, ya que somos un poco más mayores y no podemos salir tanto, pues vamos a hacer aquí conciertos en el pueblo, que bueno, que venga gente a nuestro pueblo también. Vale, eso te quería preguntar esto, Richi. ¿Esto tiene algo que ver con el mejorada? Es como nos hemos quedado, una parte de lo que fue el mejorada, de la asociación, de la gente que nos juntamos, pues una parte que hemos resistido, como así decirlo, hemos resistido y lo queremos hacer, pues como la esencia del mejorada, entre amigos, porque la mitad de los grupos que vienen al festival aquí son conocidos de Alicante, de aquí de Almanza, de Ayora, la mitad de los grupos son colegas y los otros grupos son un poco así más fuertecillos, nos hemos llegado así de nuestro rollo, nos hemos buscado también, para hacer una mezcla de todo. A ver, Richi, te pregunto esto porque hay mucha gente que me está preguntando y dice oye, ¿esto tiene algo que ver con el mejorada? ¿Es algo del mejorada que han cambiado ahora el nombre? Yo le he dicho que no, en principio, pero... No, no, el mejorada era el nombre que le poníamos al concierto, pero la gente seguimos siendo parte de la misma. Hay otra gente que ya no está, pero seguimos siendo los mismos que organizábamos el mejorada y todo. Oye, ¿y por qué el nombre que le habéis puesto a este evento? Pues no sé, como siempre también es todo festivales de acabar con rock, tal rock y tal, pues nosotros que vamos a cambiar el nombre y como son todos grupos más pum, pues malditos pum, malditos, malditos. Es que es curioso porque le habéis puesto hasta un volumen, volumen 1, volumen 2, 3, 4... Sí, pues esperemos que esto vaya más para adelante, que no sea solo este año. Que se acaben los números, ¿no? Evidentemente. Claro, que vayan siendo varios volúmenes. Exacto, exacto, exacto. Oye, ¿y cómo ha sido esto de complejo de organizar esto? ¿Es la primera vez que presides la asociación o no? Sí, la asociación nació en julio de 2022. Ah, mira. Aún no hemos hecho ni el año. Bueno, y fue eso, nos juntamos cuatro colegas y hicimos el papeleo y todo para hacer la asociación y hicimos una fiestecilla en agosto, hicimos 40 socios o por ahí, la gente se animó, de los pueblos de Alavineros y ya dijimos, pues hay que hacer algo, pero algo más fuerte para que venga más gente a nuestro pueblo, ¿sabes? ¿Asistió, asistió, Peña, cuando hiciste eso? Fue un poco flojillo porque lo hicimos con muy poca antelación el cartel y en agosto, ¿sabes? que hay tantos conciertos y fiestas y... Sí. Bueno, pero que estuvo bien, dentro de lo que cabe, vino poca gente, pero la gente vino y respondió, se portó bien con la asociación, nos compraron camisetas, se hicieron socios... No obstante, Richi, lo que yo te quería preguntar, si es difícil organizar este evento en cuestión, no la asociación, sino este evento, ¿os ha costado...? Pues, hombre, cuando uno tiene ganas no te cuesta tanto. Claro. Esa habla de ponerse y ya está, uno se encarga de una cosa, unos hablan con unos grupos, otros hablan con otros, otro busca sonido, otro se ocupa de las bebidas, otro se ocupa del sitio del evento, vamos, que nos organizamos y teniendo ganas y ayudándonos uno entre todos, va bien la cosa. Claro que es un sobrefuerzo porque estamos todos trabajando y eso, pero bueno, a gusto, estamos muy contentos. Oye, una cosita que me preguntaba también alguien por ahí. ¿Vais a tener pulseras a la hora de entrar o es un sello o cómo va la cosa de las entradas? Y también las entradas, ¿cómo son? Será la entrada física, allí en anticipa se venderá, pero luego a la vez que la compras te daremos la entrada física y te pondremos una pulsera de papel de estas que se ponen en los festivales, de estas que no se rompen, ni se mojan y todo eso. Que para poder salir y entrar todas las veces que quieras. Sí, que para hacer una cosita como la habéis hecho así, pequeñica, por así decirlo, estáis bien organizados porque una entrada de papel ya es una entrada, ¿sabes? O sea, una pulsera, perdón. Una pulsera de estas de, que no es de papel, está plastificada, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 es de estas que, sí, es como papelillo pero que no se rompe y tal. Y eso, pues yo qué sé, como hemos ido a tantos sitios, pues ya vemos unas cosas que nos gustan de un sitio, otras cosas de otra y vas cogiendo así cosas para ir organizando como lo quieres todo a tu manera, más o menos. Escúchame, ¿y por qué el precio tan barato? Porque 15 pavos, para ser exactos, 15,30 incluidos los gastos de gestión, que esto es anómalo. O sea, lo que te cobran es un huevo. Pero 15 pavos en comprada por internet y 18 en taquilla. ¿Por qué estos precios tan bajos? Pues hicimos una estimación de todos los gastos de los grupos y la gente que podía venir y tal. Y pusimos ese precio porque no nos parece tampoco enriquecernos con este concierto. Queremos hacer un concierto que cobren los grupos, que cubramos gastos, que nadie pierda dinero, pero tampoco enriquecernos con eso. O sea, que con que cobre los grupos, se pague sonido, se pague organización, todo. Si no nos sobra, con que esté todo bien, nos sobra que disfrute mucho la gente con los grupos que traemos. No queremos explotar, no sé cómo decirlo, que no queremos hacer negocio de esto. Sí, que queréis que se lo pase bien. Sí, queréis que se lo pase bien, buenos conciertos, buen rollo y claro, pues eso. Y ayudar a conocer a Alpera, claro, evidentemente. Pero ya que no podemos tanto salir, pues mira, vamos a hacer unos conciertos, que vea la gente el pueblo, el rollo nuestro que siempre nos ha gustado, pues lo traemos aquí al pueblo y otra cosa nueva. Y se van a dar cuenta también nuestro pueblo que no es solo lo que tienen aquí, que mira nosotros cuatro, que somos cuatro gatos, vamos a hacer un festival y van a venir bastante gente aquí, que se van a sorprender bastante la gente del pueblo. Hombre, yo tengo una amiga, te puedo decir, referente a lo que has dicho de conocer a Alpera, tengo una amiga que se llama, bueno, se llama de otra forma, pero le decimos Güencha, desde aquí un saludo, es parte, colaboradora de nuestro programa, pero que sí que a ella le gusta irse siempre un día antes para conocer el pueblo y de hecho va a ir un día antes. Sí, sí, sí. Sí, va a estar interesante eso, sí. Oye, ¿sabrías decirme así, que yo sé que tú no estás delante de un ordenador ahora mismo, ¿sabrías decirnos todos los grupos que van a tocar? Sí, a ver, a ver cómo empiezo, Pau, respirando a Mianto, que son de... ¿Te digo de dónde son, más o menos? Sí, nos da un detallico de ellos, sí. Claro, pues mira, respirando a Mianto son de Aspe, Novelda, de aquella zona, que son prácticamente nuevos porque no se han hecho un bolo dos, que no han hecho más. Luego, y son colegas también. Luego está Malsea, que es un grupo que está formado por chavales de Ayora y de Almanza, que son colegas de toda la vida. Tenían otros grupos antes, han hecho este, que llevan también... No sé, nacieron en la cuarentena, llevan poco tiempo. Están antes de que algún tema. Luego están Ratas del Vinalopum, que son también de Aspe, que también son colegas, y luego ya tenemos las guerras de clases de San Vicente. La verdad que es un grupo bastante guay, que me gusta mucho, y son colegas, y tienen una chica que toca el violín, que cambia así un poco el esquema de todos los grupos, y la verdad que están muy bien y tienen temas potentes. Sí, que mola, sí. A ver quién más. Jaco el Rey, que son de Castellón, que nos los aconsejó Flor de Ratas del Vinalopum, porque tocaron con ellos hace poco, y dijeron, esta gente guay y tal, hablar con ellos, que seguro que... Y hablando nos entendimos y también se apuntaron a venir. Luego están RDT, que son de La Rioja, que también son colegas, porque mi hermano vive allí, conoce toda la peña de allí, y en cuanto les dijimos de hacer el festival, desde La Rioja se apuntaron para venir a tocar y lo que haga falta, y todo. Luego están Liposomas, que se volvieron a rejuntar después de tantísimos años, lo vimos por las redes que habían vuelto y tal, intentamos hablar con ellos, y al final pues también han querido venir, y son de ahí, de Barcelona. Y luego Chulapos Muertos igual, nos gusta mucho el grupo, igual que los Liposomas, que vivimos así potentes para traerlos aquí, y hablamos con ellos también, sin problema. Y luego Trecebás, que fueron ellos los que se nos ofrecieron para venir a tocar, les gustó tanto el cartel y vieron todos los grupos, y se ofrecieron a venir. Y a ver qué más me falta. Te quedan tres. Velocidad surda. Son colegas también de aquí de Alicante. Igual son colegas que tenían entre otros grupos, y han hecho este que llevan dos o tres años también dándole caña. La verdad que están muy bien. Luego están Displasia, que los conocemos de muchos años, de verlos en muchísimos conciertos a Pedro, su hermano. Pero bueno, son Pedro y los otros de Madrid son Javi, se llaman los tres Javi. Sí, sí. Y son gente de puta madre y colegas de toda la vida igual. En cuanto dijimos de organizar esto y tal, Pedro siempre está dispuesto a venir. Y no sé quién más me falta. Así. Rock. Ah, y rock and terror, rock and terror. Que son colegas de Madrid. Bueno, uno de ellos es de aquí de Alicante. Para ese fue a vivir a Madrid, vive en Vallecas varios años, y ha formado el grupico este, que está bastante bien. Y en cuanto a eso, fue a hablar entre todos los grupos. Mira, van a venir este, este. Sí, venga, vale, va, de puta madre. Guau, cartelazo. Y entre todos. Así que vienen de Madrid, La Rioja, Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón. Hemos juntas de todos lados. Bueno, de aquí, de la zona de Almanza. Y yo que sé, pues hay una hermandad de punkis de todos lados, buen rollo, conciertos y a pasar buen día. Sí, van a ser 12 grupazos en general. Sí. Pero, 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 pero además a un precio ridículo, la verdad. 18 euros en taquilla y 15 anticipadas. Claro. Está bien. Luego a los socios, los que se han sido socios, les hemos dejado un precio de 12 euros, ya que son socios que se pagaron la cuota, que es 20 euros al año. A los socios les hemos puesto un euro por grupo, 12 euros, la entrada. Barato, más todavía. Vaya tila. A ser socios, luego tenemos un grupo que les consultamos. Al principio queríamos traeros chulapos o liposomas y vimos que estaba muy reña la cosa, entonces hablamos con los dos grupos y a partir de ahí ya, ya se fueron, unieron todos también. Los socios se me dijeron que les molaban, entonces dijimos, ya, ¿qué hacemos? Y uno y otro, vamos a intentar traernos a los dos. Y luego ya otro grupo, otro grupo, otro grupo, que nos liamos y al final por 12 grupos un festival guay. No lo podemos considerar tampoco festivales, es como muchos conciertos. No, claro, claro. No es como el boom este de todas las que hacen festivales en todos lados, no, nosotros conciertos punky. A ver, lo malo de vosotros es que coincidís con algo en Barcelona. No quiero decir el nombre, porque no es plan, pero sí coincidís con algo. Y a lo mejor... Pero bueno, en fin, otra pregunta que me están haciendo mucho es el tipo de sonido, o sea, la calidad de sonido que vais a tener e iluminación. ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Habéis escatimado en gastos o no? No, pues el equipo, estamos con los técnicos y la verdad que pinta bastante bien. Va a tener máquina de humo, va a tener un técnico de sonido y un técnico de luces, que van a haber dos técnicos allí con el sonido e iluminación. Y la verdad que bastante bien. Nos están preguntando todo sobre los grupos para que salga todo bien. Raider y todo eso para que salga... Está la cosa bastante... Lo están controlando bastante bien. O sea, que hay calidad. Hay calidad. Sí, sí. Es una empresa que hemos llamado. Nos daban un presupuesto, otro. Al final se amoldaron ellos a nosotros y nos ofrecieron, pues la verdad que se portaron bastante bien. Vale, vale. Oye, otra cosita. ¿Qué precios nos vamos a poder encontrar en Barra? Aunque ya sabes tú que el mundo PUN es botelleo ahí afuera, ¿no? Está claro. Sí, 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 claro. Pues hombre, los precios van a ser populares. No nos queremos clavar. Serán, pues... Así serán los cachis de galimocho y cerveza, por ejemplo. Las cañas a un euro y medio. Las cañas de cerveza. Los cubatas a cinco euros. Así, pues... Los chupitos a un y medio. Los pondremos... Tendremos... Luego tendremos, a lo mejor, como viene mucho valen genital, algo de cazalla, orujo de hierba, para que no le falte a nadie de nada. Tenemos variedad. Variedad, variedad. El escenario... ¿Cómo va a ser el escenario? Porque, espera un momentico, perdóname, Richi. Estamos hablando de una carpa, pero cómo de grande. ¿Cuántas personas pueden caber ahí? Hombre, pues... Más de 500 personas cabrían. No sé si las que vendrán. Pero es una carpa bastante grande para lo que no nos esperábamos que fuese tan grande. Es 20 por 25 metros y de altura tendrá cuatro metros seguro, más de cuatro metros de alta, que es así tipo circo, ¿sabes? Entonces está guapa. Entonces sí caberá de aquello. Sí, la carpa ya está montada y ya la hemos visto. Por fuera la hemos visto ya. No la hemos visto por dentro, pero por fuera... Es impresionante, seguro. Porque las medidas que dices son impresionantes. Sí, sí, sí. La verdad que con eso la del recinto va a estar de puta madre con la carpa. Oye, otra preguntita también que me preguntaban era ¿van a haber puestos fuera de comida o algo o esto ya vosotros no disponéis de ello? Ya no. Haremos la comida, quién se acerca a comer y luego ya, como ya va a ser tanto lío, no podremos poner nada para comida. Y nada. Justo a la entrada de los conceptos va a haber un bar. Eso te iba a preguntar. Si esto está cerca del núcleo urbano porque yo no conozco Alpera. Está relativamente en la parte más nueva del pueblo hay mucho sitio para aparcar y está en el recinto ferial y a tres metros está la entrada del bar de la piscina que está al lado. Tú me parece que si has estado en el de esto ¿cómo se llama? En Villena, ¿no? En el FAC. Sí. Va a ser como eso porque allí no habían puesto directamente, pues bueno, sí habían puestos adentro pero nada, no había casi nada. Pero sí, que te puedes ir fuera. Yo me fui por fuera. Yo estuve comiendo y cenando por allá afuera. Claro. Luego si a lo mejor viene alguien que lleva yo que sé su distrio o que llevan camisetas o merchas de algún grupo o algo pues tendrán su sitio ahí para ponerse si quieren no... Sí, que no le vaya a decirlo. O lleva gente artesanía de pulseras, cinturones o cosas de esas pues seguro que le dejaremos un sitio para que se puedan poner quien quiera. Chame, pues eso bueno, ya sabéis, si tenéis merchan y queréis venderlo pues ya sabéis, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se acerquen que sin problema. Bueno, Richie, yo creo que ya lo hemos dicho todo pero me gustaría que mandases si me he quedado algo, si me he dejado algo, dímelo, recuérdamelo. Yo creo que lo hemos hablado pues eso pues... Lo podemos volver a hablar pero claro, ya no es lo mismo. A ver, un llamamiento que tú te expreses al público que nos puedas escuchar, a los oyentes. Pues nada, que el 4 de marzo estamos aquí en Alpera con todos los grupazos que tenemos que se animen a venir que va a ser un concierto que así juntar todos estos grupos es difícil juntarlos. Va a ser una buena noche y todo el mundo que está invita a venir a Alpera y a disfrutar de buen día y que se acerquen. No sé qué es así y eso. Y esperemos... Bueno, da igual, da igual chicos y chicas que llueva o no porque ya sabéis que hay una carpa. No se preocupen por el tiempo ni nada porque la carpa es en un sitio cerrado, no hay problema. Hay buenos aparcamientos para... Luego tenemos también una zona para furgos y todo aquí en el campo natural la mejorada donde hacíamos antes mejorada pues hay una zona para autocaramanas y todo que ahí no tienen ninguna papeleta para dormir o dejar con el furgo. Pero Richi, además de lo que acabas de decir es algo que me olvidaba. Fíjate, el aparcamiento, la zona de aparcamiento, los accesos que hay para allá para llegar. Todo bueno, va a estar todo organizado, todo preparado bien y va a haber bastante sitio para aparcar. Sí, es una avenida muy grande donde es el recinto ferial y luego lo señalizaremos porque luego al final del recinto ferial a mano izquierda de la calle también están las instalaciones deportivas que son dos calles muy largas y ahí se va a poder aparcar bueno, de sobra. ¿Es fácil salir de la autovía y llegar hasta el sitio? ¿Está señalizado? Sí, sí, si es solo una salida por autovía que si vienes de Almanza no tiene pérdida y viniendo de Albacete por dirección Madrid también Alpera solo tiene una salida de autovía que no tiene ningún problema. ¿Y a Almanza te refieres también viniendo o yendo de Murcia? de Murcia a Valencia cuando subes. Vale, correcto, correcto, correcto. Va a estar muy bien, sí, la verdad, bien organizado, bien hecho, bastantes sitios porque es importante el aparcamiento, hay sitios que de verdad luego cuesta mucho trabajo aparcar. Esto está cerca, los aparcamientos están muy cerca de la puerta de entrada, ¿no? Claro, sí, sí, que de la primera gente que llegue van a aparcar en la puerta del concierto que van a tener, van a estar a la de la acera del concierto. Ya conforme eso pues se irán más para abajo, más para arriba y se irá petando pero que conforme antes venga la gente mejor lo van a tener para aparcar. Oye, y para finalizar nos gustaría saber porque ahora que lo he pensado molaría que saliese gente. Yo he estado hablando o sea, de la asociación, ¿no? Que los mencionaras. Yo he estado hablando gracias a Nerea, bueno, gracias primero a María que me puso en contacto con Nerea que sí es de la asociación igual que María y después ella, Nerea, me puso en contacto contigo. ¿A quién quieres agradecer del equipo que tienes en la asociación? Ah, pues a todos, a todos, están ayudando todos. La verdad que somos una piña porque somos cuatro, cinco, somos cinco. ¿Cómo se llama? Pues Benzán, Ernesto, Nerea, y Racita. Un saludo a los cuatro. Y la verdad que vamos todos como una piña porque no discutimos por nada, tenemos todas las ideas claves, entonces cuando cinco personas pensamos lo mismo y nos llevamos bien, pues va todo bien. Que a lo mejor en otros sitios pues entre, no, nosotros nos llevamos de puta madre y pues nos sentamos, hablamos, no discutimos, si tenemos que discutir se discute bien para que todo sea para el bien, para el bien del concierto, no para cada uno, aquí lo hacemos todos para el bien general de la asociación y del festival y que todo salga de puta madre y todos vayan contentos y todo. O sea que no le puedo decir agradecimientos uno más a otro porque se lo agradezco a todos los que me están ayudándome. Ya, lo demás es que queda en manos de los asistentes que se comporten, no evidentemente, y se lo pasen bien y no que hagan ninguna locura. Nada, no, confío en que se porte todo el mundo bien y lo pasemos todo de puta madre. Bueno, pues ya lo sabéis, malditos, yo voy a decirlo así, aunque es una X, pero voy a decirlo así, malditos o malditas, punks volumen 1, el 4 de marzo en Alpera, apertura de puertas a las 3 de la tarde, recinto ferial de Alpera, la entrada anticipada 15,30 con los gastos incluidos y en taquilla 18 euritos. Fácil acceso, una carpa cubierta para 500 personas con sonido profesional e iluminación profesional. Y ya sabéis, también estáis invitados a la comilona, bueno, a la comida que van a dar con precios evidentemente populares a partir de las 2 de la tarde. ¿Es cierto todo esto, esto, Richi? Así es, así es, correctamente. No te ha faltado detalles, muy bien todo. Me han faltado los grupos, ¿no? Bueno, Richi, no te vamos a robar más tiempo porque sé que estás haciendo cosas personales y evidentemente vamos a proseguir nosotros con el programa, nosotros te vamos a despedir y continuaremos. Pues vale, pues muchísimas gracias por todo y por darme voz por aquí. Sí, y gracias a vosotros, de verdad, por intervenir aquí, por habernos dado esta información, de verdad. Vale, pues nada, hombre, para lo que haga falta estamos. Pues nada, Richi, nos vemos allí, el 4 de marzo estoy allí. Allí te esperamos, un abrazo muy grande. Igualmente, Richi, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.